Hola chicos, soy Tiana Berry y bienvenidos a un nuevo video de los Sims 4, contenido personalizado. Y aquí en este CC haul voy a estar mostrando todo el contenido que me descargué del mes anterior, o sea febrero. Y pues como siempre van a estar encontrando cabellos, tops, atuendos completos, zapatos, accesorios, maquillaje, muchas cosas. Así que espero que les guste muchísimo. Y bueno, desde el mes anterior del pasado CC haul, pues empecé a subir también contenido alfa. Estoy subiendo ambos, Maxi Smash y alfa, ya que hay muchas prendas de vestir que me gustan del contenido alfa. Y que pues realmente hay veces no se ven en el Maxi Smash. Así que por esa razón empecé a descargar este contenido. Solamente ropa porque la verdad pues cabellos no es que me gusten mucho. La verdad prefiero quedarme con los Maxi Smash. Así que bueno, este es el contenido. No tengo mucho más que decir el día de hoy como siempre. El link con las descargas lo encontrarán en la descripción del video. Si tienen alguna duda o pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios. Y hace poco subí un video compartiendo todos los detalles de piel que usa actualmente en mi juego. Así que allí les dejaré el link en alguna parte en la descripción o en una tarjetita para que puedan ir a verlo si quieren descargarse algo de allí. Y bueno, eso es todo. Si les gusta por favor denle like y también suscríbanse. Me apreciaría mucho el apoyo de todos ustedes. Y que también puedan activar la campanita de notificaciones para que puedan estar pendiente de todos los videos que esté subiendo a mi canal. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en uno próximo. Chao, suzul. Chao, suzul. Chao, suzul. Gracias por ver el video. 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 Gracias.